Y también de ti, ni quédate conmigo porque no se lo corto el día Definitivamente viene la sección que más, más ha gustado en el municipio del Pital Que son los perolazos La verdad es que toda la gente que ha participado o ha salido de una forma u otra Nos han llamado o nos han felicitado por eso es que vende al trabajo Se trata de sacar una sonrisa a ustedes, esa amargura Mire, el humor es universal y el humor es el que levanta el espíritu Así sea el amargado más grande que haya en el barrio Ese hace humor porque con su amargura hace divertir a los otros No hay nada más que doblarse de uno mismo, sacarse gracia a uno mismo Eso es lo importante Pero no se dejen ver del ojo de la cámara en los perolazos Vamos a mirar los de esta semana Y llegamos al mejor momento del programa Si cual papi Son los perolazos de la semana Los cinco perolazos de la semana papi En los cinco perolazos de la semana En la posición número quinta Que ya me cansé de esperar Está Mamón Menés Mamón Menés en la casilla número cinco Y le suena a C Por su contenido de pintura en el cabello Se está poniendo blanca toda mi cabello La nieve de los años La nieve de los años se está cubriendo ya Arrugada mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Y seguimos en los perolazos en la casilla número cuatro Lo mejor de la semana La casilla número cuatro Por, por, por En la casilla número cuatro la ocupan los horreros Los horreros para este marihuanos Si todos, todos los horreros con este tema Y le suena así Y en la posición número tres Tres papi ¿Quién está ocupando la casilla número tres? En la posición número tres papi Con mucha gozadera Este es el negocio socio en la T Está llevando caballo Y llevando caballo en la casilla número tres La llaman vasito con agua Porque no se le niega a nadie Feliz Haciendo el bien Haciendo el bien Haciendo el bien Tres papi Papi en la casilla número dos En la dos ¿Cuál quiere esta semana papi? En la casilla número dos la está ocupando guancho Cuanchota rancho que se tiró un perla y un lorancho Buena compa y este tema le suena así Papi Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquier Me la lente condensada Hay que vaca tan salada Por un color Y en la casilla hay el perlazo El mejor de la semana Por su gran contenido lírico Esta semana papi ¿Quién está esta semana en la casilla número tres? El mejor de la semana papi Con el patrocinio de Ah no, no Sin patrocinio Esta que dice Es para ese Libera Para ese Libera En la casilla número uno Y este tema Le suena así Para políticos no Para políticos no Por debajito compa Para políticos no Para políticos no Sabroso Para políticos no Agarra los guanchos Para políticos no Para políticos no Para todo lo que quieras estudiar Menos para eso no lo pago yo Y la próxima semana Más perolazos papi Con la perola No te vas a dejar pillarme nuestro lente papi Porque no Porque no se responde Lo que ustedes digan No hacen la risa Sueño y hambre lo que tienen Este es el negocio Socio Indicadores de cualquier cosa En la perola Pan alineado en el municipio del Pital Donde Marlene Morera Pan de 200 Que parece de 100 500 pesos Subió Pan tostado Pan tostado Que no se ablanda Ni con chocolate hirviendo 350 pesos Estable Que pan de azúcar Consiga trabajo Eso no tiene precio Pan alineado Donde Juan Gómez Entregado Con asesoría De Doris Medina 1500 pesos Bajo Pan de cuajada Con sudor de Don Juan 850 pesos Estable Que Lorena Le entregue el pan Eso no tiene precio Pan tieso Pan alineado Donde Luceni Roja Si el pan Lo amasa Noé 250 pesos Estable Si el pan Lo amasa Luceni Con la ayuda de Paco 350 pesos Subió Con raqueteada De Morocho 500 pesos Subió Que Morocho Se coma Las ganancias del pan Eso no tiene precio Pan donde las peludas Betún con pelo de achila Incluido 500 pesos Subió Pan de sal Semi tieso 300 pesos Subió Cuca sin pelo 1000 pesos Estable Cuca con pelo de bigote 1200 pesos Estable Estos fueron Los indicadores De cualquier cosa En la perola Bien amigos Llegamos al final De este programa De tristeza Pero Lo esperemos El próximo viernes A las 6 de la tarde Por el canal No lo olviden Esperamos Que le haya gustado Este material Llámenos Al número Que aparece En pantalla Y si a Dios le gustó También Llámenos Al número Que aparece En pantalla Y a Dios Que no le gustó Y conseguir trabajo Sí Y lo felicito Ya conseguí trabajo Chao Música Me llaman el brujo Me llaman el brujo Las solteras y casadas Cuando yo la miro Cuando yo la miro Se quedan enamoradas Me llaman el brujo Me llaman el brujo Las solteras y casadas Cuando yo la miro Cuando yo la miro Se quedan enamoradas Todas las mujeres Conmigo se van Yo tengo el secreto Para enamorar Todas las mujeres conmigo se van, yo tengo el secreto para enamorar Todas las mujeres conmigo se van, yo tengo el secreto para enamorar Todas las mujeres conmigo se van, yo tengo el secreto para enamorar